No sé que coloca la pelota con mucho mimo, se mira, mira Daria, va a golpear con la pierna derecha, ya la camisa por fuera, ya está todo el sudor echado, va la pelota de Nausé, saltaba Darino, balón suelto Marcos Márquez, despejó Michael González, ojo al contragolpe, va a saltar David Rodríguez, quiere sacar esa pelota de Michael González, cuidado que salen como un tiro por la izquierda, ojo Skits, ojo Skits, ojo al contragolpe de los Skits, ojo que vienen para Daria, balón al hueco, ojo, pero solo, ojo a Díaz de serio tira, y el gol, el gol de Díaz de serio, el gol de Díaz de serio, y cuidado porque Las Palmas está eliminada a 4 minutos del final, un contragolpe, el partido eliminatoria, 2-0, la pelota para la Unión Deportiva, el saque en el centro del campo, balón que viene para Darino, va a atacar Las Palmas a la desesperada, buscando el gol de la eliminatoria, balón que viene por la izquierda, que viene Sebaitami, en posición de extremo, ahí también se levanta, va a poner el centro, el centro ataque, buena la pelota para Darino, mira el centro de Darino, no, balón al hueco para David Rodríguez, que mal, le quitaron la pelota, quiere salir Carlos Martínez ahí, acabó despejando, balón que controla a Darino, a ver qué hace, entrega bien atrás, el balón para Víctor, vamos a cumplir 45, bien Víctor, casi como estemos, pelota para David Rodríguez, a ver si me está en el centro, 3 hombres esperando, el balón malo brutal, le va a engachar Darino, la muerme, no sé qué va, tira, tira, no sé, gol, 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 gol Gol de Naucet para pasar a la final La puso en la escuadra, menudo bolazo del pibe Con el exterior de la derecha, en la misma escuadra acaba de marcar Naucet Menudo gol en el 90, porque este equipo solo sabe sufrir Y así vamos a subir, sufriendo como perros Naucet acaba de marcar un gol, que no vale la eliminatoria Este gol tiene que valer un ascenso, vaya gol milagroso de Naucet Porque no vale otra cosa con este equipo que sufrir Que llorar, la piel de gallina, los pelos de punta Y ahora le toca morir a la Real, con un hombre menos Acaba de obrar el milagro Naucet, le toca tirar para arriba a la Real No nos enseña ni el alargue, ataca a la Real Ahora tiene que defender Las Palmas, porque este gol pone a la Unión Deportiva en la final David García que despegó, saque de puerta Saque de puerta para Las Palmas Saque de puerta para Las Palmas Y la eliminatoria ahora está de lado amarillo Vaya forma de sufrir, que manera de ganar Porque siempre escogen el camino más largo Por eso es bonito ser de Las Palmas, porque nada lo van sin sufrir Porque todo es llorando y en el último minuto Por eso es tan bonito ser amarillo, por eso somos tantos amarillos Balón arriba de Pindado, balón que supera el centro del campo Quiere peinar Marquez, la pelea en el centro del campo Sale Miquel González, cuidado porque toca defender Corren todos para atrás Ojo que ataca por la derecha Guirreche Quiere poner el centro, busca el fondo, busca el fondo A Itami, será saque de esquina No, la evita Itami, saque de banda Saque de banda, no nos enseñaron ni el alargue 47 minutos De la segunda parte Ya tenemos dos por encima Balón atrás, ataca a la Real Apura Carlos Martínez como a Tremo Le para Itami, despeja, le agarra Y falta a favor de Las Palmas Falta a favor de Las Palmas Falta a favor de la Unión Deportiva Las Palmas Casi 48, tenemos 47 por encima del 47 No nos enseñaron ni el alargue No nos enseñaron cuánto tenemos que sufrir de más Va a sacar Pindado desde su lateral izquierdo Las Palmas tiene ahora la eliminatoria Qué manera de ganar, qué manera de pasar, qué manera de sufrir Tenemos 47 y medio Pindado va a golpear con su pierna derecha Ahí va Pindado Le pegó Pindado Balón larguísimo Salta Marquez peleando con todo A punto de pinar Lleva a David Rodríguez La pelota se la queda Alejandro La duerme Alejandro Se quiere por un lado El amaguito Viene bien por el medio Entrega atrás Otro amaguito La pelota atrás para Itami A este mi balón Aguaco para David Rodríguez Se fue fuera Se fue fuera El balón para la Real Vamos a llegar al 48 Y este árbitro no mira el reloj No nos enseñaron el alargue Aquí vale todo Saizer jugando por la izquierda Ahora son 10 para 10 Ahora tiene la eliminatoria Se la merecen las palmas Se la merecen a Osset A Marquez lo derribaron Vienen los futbolistas de la Real A levantarlo Darino se pelea con todos Se pelea Alejandro Viene Saizer Marquez fue derribado El árbitro se preocupa Por el delantero de las palmas Y seguimos mirando Y el reloj Y el reloj pone 49 y 19 Y 20 Y 21 El árbitro dice que Que hay que sacar la falta Que la va a sacar las palmas Que están todos atrás Alejandro Va a poner la falta Más atrás El árbitro Me da igual donde la ponga Y cuanto más en la esquina Mejor Va a sacar a Alejandro En cortito para Marquez Los jugadores de la Real Le van a caer arriba Ahí van a llover patadas 49 y 40 segundos Y no vemos al árbitro pitar Marquez que se viene para el corner La pisa bien Carlos Martínez a punto de perder Marquez intenta salir con un caño Acaba sacando un fuera de banda Va a sacar la Real En el lateral derecho El árbitro pone el pito en su boca A ver si pita es el final ya Miró el reloj Miró el reloj Miró el reloj Miró el reloj Terminó 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 el partido Terminó